Contraloría presentó los resultados del examen especial a la adquisición de vacunas contra COVID-19 y al plan de vacunación ejecutado entre agosto de 2020 y marzo de 2021. Hasta ahora, 1,2 millones de personas han recibido la segunda dosis de la vacuna. El reciente informe de Contraloría da cuenta de los acuerdos y contratos de adquisición de vacunas contra COVID-19 ejecutados por el gobierno anterior. Si la cantidad de dosis acordadas se suman a las adquisiciones del gobierno de Guillermo Lazo, la meta planteada no estaría lejos. De acuerdo al primer momento del plan de vacunación, son 7,057,200 dosis de la iniciativa COVAX adquiridas a 10 dólares con 55 centavos cada una. De AstraZeneca se ha comprometido la entrega de 5,041,650 dosis a 4 dólares cada una. Mientras que de la farmacéutica, Pfizer se confirmó la compra de 1,999,725 dosis, 12 dólares cada una. Tras la aprobación del examen especial de Contraloría, no existen mayores cuestionamientos o hallazgo de graves irregularidades. Mientras tanto, en el vacunómetro implementado por el Ministerio de Salud actual, se registra un importante avance en la administración de las dosis de la vacuna. La primera dosis han recibido 2,3 millones de personas, la segunda más de 1,2 millones, y se cuentan un total de 3,5 millones de dosis administradas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.